Si, si, dispara, dispara. Te voy a sacar las pibas. Cambien el color a... Eso espero. O sea, cuando descubres la zona, se pone en blanco. Cuando no tienes descubierta la zona, está en negro. Por ahora eso lo sabemos. Puedes saltar. Si No 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 A mover Ahí está. Una de las cosas que me gustaría subir también mucho es el ganzuar, tío. Eso me gustaría subirlo a tope. Uno de los memes, es que claro, uno de los memes más antiguos del canal, que este sí que no lo conoces, es la primera vez que jugué Skyrim en directo. Porque en una misión podías o ganzuar o buscar una llave. No me había dedicado a ganzuar en todo lo que llevaba de juego. Entonces estuvimos como hora y media buscando la llave. Tengo que tener el dibujo por ahí. Lo hizo... Lo hizo Suki en su momento. Hizo un dibujo de... ¿Dónde está la llave? Voy. Voy... Voilà. Creo que es obvio que no debería hacer eso Serpiente, serpiente Cachalote O lo que sea eso Pergamino Buen provecho Los no muertos de hasta nivel 35 que entren en el círculo huirán El lanzador se cura 20 puntos por segundo en su interior Hola Es verdad, dijisteis antes Me voy a comer Y no fuiste Vale Ayúdame Ay, Dios Ayúdame 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, es genial, vio, que... Wow! 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 Ah, bueno pues... No, no éramos altos. Yo pensaba que si. ¿Algo como que tú no te vas a levantar? ¿Algo como que tú no te vas a levantar? ¿Algo 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 que tú no te vas a levantar? ¿Otro cofre? ¿Otro cofre? ¿Otro cofre? ¿Otro cofre? Te voy a engañar, no tengo muy claro que sea por aquí. ¿Otro cofre? 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 ¿Otro cofre?